Aquí tenemos una Audi Q5 2016 Vamos a reunir el evaporador Lo primero que vamos a hacer Vamos a sacarla acá atrás Las ventanitas estas Aquí tiene un plon Es la primera que hago Vamos a ver como Aquí tiene un plon Hay que soltarle las ventanitas Allá abajo tiene dos tornillos 10 Yo me imagino que esta tapa que está aquí Tiene que salir de alguna manera Vamos a ver Aquí tenemos la sacamos la tapa Con clic Tiene cuatro tornillos acá abajo Hay que sacarla Creo que son tres eso Es soltarlo Entonces soltar la parte de la derecha Vamos a dar respuesta a todo eso Sacamos todo eso Y aquí en esta puerta que está aquí Le dejamos la batería Vamos a desconectarla Vamos a seguir ahora Vamos a ver los asientos Ya vamos a seguir Vamos a sacar todo esto de aquí Ya levantamos esto Vamos a sacar esta movienda de aquí Vamos a ver Vamos a sacar esto Vamos a sacar esto de aquí Que sale jaladito Estos dos bloques están aquí Estos dos bloques están aquí Estos dos cables están aquí Estos cables están por esta gaveta de aquí Vamos a sacar esto de aquí Ahora vamos a levantar esto Ahora vamos a levantar esto Y sacarlo Esto lo sacamos Vamos a sacar esto de aquí Tiene uno Dos Tres Cuatro bloques Que van allá arriba Ahí está aquí Tenemos esto afuera Entonces Hay que sacar ese que está ahí Tiene un col ahí metido parece Ese Ahí tiene unos diez Tiene un col ahí metido Vamos a sacarlo Mucho de estos de aquí al lado Vamos a seguir Oye Si ya sale aquí Ya vemos el colo que vamos a sacarlo Vamos a sacarlo Vamos a sacar A ver 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 Ahí tenemos esos diez Son los diez aquí Tiene un diez que están acá abajo A ver si así sale Esos cuatro tornillos que solté eran de la palanca Yo creo que no había que soltar Ya la señora Pero Vamos a soltar este bloque está aquí Vamos a soltar este chiquito Vamos a soltar el estator que está aquí Yo creo que estos ocho que están aquí al lado A mí hay que soltarlo Y para acá Aquí viene una para acá Ah Aquí viene Un ocho que sí La radio Tiene aquí unos boquetitos ¿Vale? Aquí de aquí Hay que meterle una pulguita a esa Piñeta aquí Aquí viene Paquita Que es para enraer Ahí sale Hay que tejer Vale Te estarás avocatando Hay que almacenar Por forgotten 4 bloques aquí en la pantalla en el dos bloques y este otro bloques que está aquí que es el dos bloques sacamos esta tapa de aquí sacamos esta tapa hasta arriba, sacamos el clip esta pendeja que está aquí está aquí metida es lo que le hace presión a y 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